El Hospital Moscoso Cuello y las entidades generales de retiro firmaron un acuerdo para brindar servicios de salud a ambas instituciones. La misión es que este hospital retome, que ya lo está retomando y en una semana la gente se recuerda que el Moscoso Cuello es el mejor hospital y más grande de la República Dominicana y que le da servicio a los pobres y a las comunidades necesitadas. Para terminar, siempre le digo a los médicos, los médicos me han dado un apoyo extraordinario y a las enfermeras les quiero agradecer, pero ya tengo diferentes actividades con ellos. Siempre socializamos. Puede haber un accidente en la esquina, eso es normal, y entrar aquí una gente con un canal internacional o una persona en un nivel muy alto. Pero generalmente los hospitales tienen personas sin recursos, no tienen a veces pasaje para venir al hospital. Los hospitales pasistas, pero los pasistas no pueden acudir la cita porque no tienen los 100 pesos de ir al motoconcho de salir de su casa. Entonces, esa es la parte que vamos a socializar con médicos, enfermeras y la comunidad. Pero no voy a tolerar la denuncia en WhatsApp sin tener ahí, por eso quiero integrar a ellos para que... Termino diciéndoles, mi oficina está abierta, no va a haber un intermediario, solamente tocar. Claro, a plantearles cosas concretas, no a... Usted sabe que se haga conversar con uno, no, voy a trabajar. Pero la comunidad va a entender que todo lo que vamos a hacer es por el bien de ellos, para mejorar la calidad de los hospitales que nos apoyen. Y si no hay un medicamento, de verdad se acerquen y lo buscamos. E investigamos el consumo de los hospitales de medicamentos y el costo también. Entonces, tratamos, tenemos el apoyo de la Presidencia de la República, el señor Presidente, la Vicepresidenta, el doctor Mario Lama, el doctor Edicido Félix. Y queremos que esos medicamentos se prioricen. Que sí, el paciente tenga su atención camerita con la ayuda de ellos. Entonces, pretendemos socializar con la comunidad, iglesia, junta directiva, junta vecino, para que entiendan los comunitarios, los procesos de que se llama triaje, que a veces llega una gente en la emergencia con dolor de hace cinco días, y quiere que lo atiendan porque le duele el cuello hace una semana. Entonces, hay una señora por dar a luz, o hay un paciente en el accidente de tránsito, o una heredad de arma de fuego, y llaman a la televisión. Por eso yo lo mandé ayer a pasar y lo atendí, y le expliqué el tema de los medicamentos. Porque no las tienen rápido. Pero en el mundo entero, en los países desarrollados, se llama triaje. Usted puede ir a cualquier hospital de Estados Unidos, y si es que le duele esa uña, lo sientan ahí. Y a las 12 de la noche lo pasan, ahora le duele el pecho, lo pasan inmediatamente.